Por alguna razón me acuerdo más de este juego que de primero Sé lo que tengo que hacer acá Tengo una idea pero no de cómo resolver el pull Ahí está Necesito, necesito estas placas No arrancará La pantalla está llena de mensajes de error Debe de haber alguna forma de arreglarlo Bien No creo que arreglar No, sabes, creo que está caliente ahora Quizás todo lo que quiere es un abrazo ¿Por qué no dejarlo? Esa placa de cajería en la máquina que encontré La chance pero creo que sea mucha utilidad no pero puede utilizar este la placa roja la roja que significa es boteo la configuración del circuito estoy casi seguro de que tendrá que haber encontrado una nota o algo que hable de decir de cómo hacer esto lo estoy buscando no encontré ninguna así que no creo que haya nada configuración de informe del disco bueno eso parece que es algo de boteo y configuración de circuito también ubicador de hardware me suena que también seleccionar archivos me parece que puede ser que también la base que usted la presión falla de profe de prueba no hay varias con que traigo un pedazo de hoja o algo así me interés me interesa mucho que antes de que lo liberara ese ese estaba hablando casi con normalidad y ahora que lo liberé ya no habla más no me intenta convencer nada de que lo deje salir parecía como no vi eso antes y ya rápida para instalación del seguidor la causa más habitual de errores durante el proceso de instalación del uso de placas de circuitos formateadas de forma incorrecta antes de continuar asegúrese de que las placas de arranque lo voy a leer cuando esté allá voy a ir donde está todo el material voy a leerlo acá cual tengo puesta la placa de boteo no bien placas de circuito requerida cantidad de programas entre paréntesis arranque boteo con deja los datos de configuración de unidad de disco básica y el hardware muy bien tres programas necesito datos de configuración y unidad de disco de la unidad de disco y el hardware programas compatibles con la placa de circuitos configuración de circuitos situación requerida para que se ejecuten cualquier programa con producción de información de disco corteja los datos que ofrecen la unidad de disco éste ya va configuración de información del disco ubicador de hardware corteja los de confesión del hardware corteja los datos de confesión de hardware ahí está ese va ubicador de hardware instala los controladores de comunicación corta fuegos antivirus un interfaz que permite el acceso al servidor muy bien creo que es configuración del circuito de información y de hardware el circuito creo que estaban en orden de hecho si se han combinado correctamente eran las primeras tres así de fácil ya estaban ordenados el siguiente es que se siente network blaca azul la vida humana es tan banal ¿está siempre tan monótono como este? no puedo entenderlo ¡me a la fuera! ¡me a la fuera! red 5 utiliza control de comunicación avanzados para permitir el acceso a cualquier intranet local o red centralizada viene con todo el protocolo de seguridad más recientes ok en red voy a hacer la red entonces y lo que fall y lo que sobre va a ir para interfase entonces controladores de comunicación avanzados acceso a cualquier intranet local o redes bien con todos los protocolos de seguridad más recientes capaz el antivirus será eso contra programa dañino instala la interfaz que permite el acceso al servidor para el acceso cualquier tipo de local el ubicador de red ubicador de hardware ya la región requerida para el acceso a una internet con esto ubicador de red antivirus corta fuego ya son tres protocolos de pasarela tal a los controladores de comunicación de ese es el 4 y no necesitará la última versión de windows para funcionar entonces ubicador de red antivirus corta fuegos con el protocolo de pasarela con el protocolo de pasarela y me está faltando 1 ahora son 5 y la interfaz son 4 pero no veo más programas a ver corta protocolo de pasarela corta fuegos antivirus interfaz md ubicador de red ah ya son cinco ahí fallida interfaz de red borrar hay que borre borre el antivirus direccionario de archivo voy a borrar esto vamos a ver herramientas de administración bueno hay algo que no está bien acá protocolo de pasarela corta fuegos ubicador de red antivirus herramientas que me está faltando acá capaz ese se tiene que repetir con presión de circuitos claro está bien entonces hay uno que se repite el controlador del circuito se repite y el último placa verde este es interfaz que necesito para la interfaz lleva todos los programas necesarios para el servidor y para acceder a los ficheros además de acceso directo a alto nivel del hardware entonces la interfaz creo que necesitan los tres primeros y necesita también el interfaz cmd así que debe ser este 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 y la interfaz cmd entonces no debe ser herramienta de reparación herramienta de administración vamos a sacar este y este información del disco vamos a sacar información del disco vamos a poner circuitos de vuelta no sé no sé no sé no tengo idea configuración del circuito vamos a borrar toda vuelta circuitos defacción del disco hardware e interfaz de cmd ¿y la herramienta de administración para qué es? la administración debe ser para acceder al alto hardware supongo yo direccionador de archivos herramientas de administración instala herramientas para acceso directo al hardware lleva a todos los programas necesarios para el servidor y para acceder a los ficheros además de acceso directo a nivel alto nivel de hardware acceder a los ficheros está bien se ejecute cualquier programa acoteja los datos de configuración del hardware acoteja los datos de configuración de una unidad de disco comunicación instala la suerte de arqueras para acceso a un internet permite el acceso al servidor interfaz cmd vamos de vuelta debe ser interfaz cmd direccionador de archivos herramienta de hardware y ubicador de hardware probablemente si no es ubicador de hardware entonces ¿qué es? circuitos el circuito probablemente esté en todos el circuito está en todos el circuito está en todos el circuito está en todos listo ¿volvió la luz? o me parece a mí o siempre hubo luz opresiones en curso cueva sumergida tumba esta vez es la tumba turn gate si lo estoy diciendo bien excavación principal tumba de turn gate duración del proyecto 3 de marzo del 2000 hasta la actualidad Wilmore Freaks el que murió creo naturaleza anterior excavación naturaleza actual administración alienígena antecedentes antecedentes el yacimiento de la excavación principal es el objetivo principal de la arcaica en el refugio de Groenlandia el yacimiento se encuentra bajo las instalaciones del refugio y a partir del 2000 ha estado en marcha durante casi 25 años el 3 de marzo del 2000 se descubrió una tumba propósito actual comprensión de la tumba y sus contenidos y todo esto está en Groenlandia que está bajo el hielo básicamente no sé si hay tierra debe haber tierra debajo del hielo pero Groenlandia es un país ¿no? con muy pocos habitantes y... no ese es Aisland o Greenland Aisland no estoy un poco mareado no sé bueno en geografía yo ¡Gracias!